¿Qué pasa, amigas, y bienvenidas un día más al canal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversations. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y complejo a la vez. La idealización del sexo. ¿Basamos nuestras relaciones sexuales en modelos tóxicos? ¿Tenemos una imagen distorsionada de las mismas? ¿Qué papel juega el mundo audiovisual en todo esto? Como sabéis, no estoy solo y voy a hablar de ese tema con unos invitados muy especiales. Ana Castillo es una de las actrices más punteras del momento. Ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación gracias a la película El Olivo. Y sobre todo, es conocida por haber participado en La Llamada. Esperemos que se moje y que nos acabe revelando qué opina sobre el tema de hoy. Marc Lotet es un actor conocido por haber participado en muchas series, tanto en España como en México y Estados Unidos. Además, ha estado nominado como Actor Revelación a los Premios Goya por La Voz Dormida. Si hay alguien que pueda aportar física y química al programa de hoy, seguro que es Marc. Bueno, Marc, Ana, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí a Conversations. Estoy muy feliz de que hayáis aceptado la invitación. Gracias. Gracias. Hoy hablamos de la idealización del sexo. O sea, creo que vivimos en una sociedad súper audiovisualizada y esto a lo mejor puede generar como una mezcla entre realidad y ficción y a lo mejor nos puede llegar como a frustrar un poco. ¿Alguna vez os ha pasado que no habéis podido cumplir una idea sexual? Porque yo qué sé, tenéis algún personaje de una ficción que está súper bueno y me gustaría estar como él y no lo estoy. O esa postura imposible que estoy viendo, no la voy a saber hacer y no voy a tener buen sexo. ¿Se ha pasado alguna vez? Lo que sí creo que nos ha pasado un poco a todos es que cuando empiezas a tener relaciones sexuales, sobre todo, te das cuenta de que el sexo es mucho más complicado de lo que te han enseñado, de lo que tú te has imaginado. Y los cuerpos, sobre todo, cada cuerpo es distinto. Cuando empiezas a tener diferentes parejas sexuales, te das cuenta de que cada persona es un mundo, de que el sexo con cada persona es un mundo y que esa no es la imagen que yo tenía cuando estaba en la pubertad, por ejemplo, que pensaba que iba a ser todo maravilloso. Sí, cien por cien. Yo creo que vivimos en un mundo completamente contaminado por mil impus que recibimos al día de lo que idealmente es la perfección y lo que nos tiene que gustar y hacia dónde tienen que ir los cánones de belleza. Y cuando lo bajas al mundo terrenal y uno tiene que descubrirlo, se encuentra que la realidad es muy distinta y que hay muchas más cosas que únicamente la parte física y externa y visual de la que nos nutrimos todos los días por mil impactos cuando salimos a las calles, por las redes, por las series, por todo. ¿Y a ti alguna vez te ha pasado? ¿Os habéis fijado en algún modelo y habéis querido ser como él porque era lo que nos enseñaban? Hombre, yo, por ejemplo, desde muy pequeña he tenido varios complejos, como creo que hemos tenido todas las chicas y tiene que ver con eso, tiene que ver con que igual una chica que tiene que tener las tetas grandes, tiene que tener la piel perfecta, no puede tener una estría, no puede tener celulitis y de repente tú te vas haciendo mujer, te vas haciendo mayor y te das cuenta de que igual no encajas en el modelo de perfección y sientes que no estás a la altura y eso es una mierda. Exacto. Es muy peligroso y pienso que tenemos que trabajar para ir cambiando esta tendencia y solo se cambia con conocimiento, con formación. Dando una buena educación sexual. Ahí está. Y haciéndose que cada uno se quiera de la forma que uno es, que al final es la única forma de conseguir ser feliz en la vida porque si no creo que esta búsqueda constante de esa perfección no existe y nunca la vas a poder lograr ni que quieras ser el más guapo del más guapo, que aparte que es eso y que todo caduca. Entonces, ahí es una insatisfacción permanente que no lleva a ningún lado. Pero imagínate, tú Ana, pues fuiste una mujer fuerte que supiste huir de todos estos cánones que la sociedad, el mundo audiovisual nos estaba dando, pero ¿y si alguien no? Es decir, ¿no se debería romper este tabú del sexo y empezar a explicarlo en las aulas? Porque puede haber clases de educación sexual, pero es que la realidad es otra. La realidad es otra y sobre todo que a mí, bueno, yo es que no sé si recuerdo alguna charla de educación sexual cuando era pequeña en el cole y desde luego te aseguro que no se hablaba de placer, no se hablaba y mucho menos de placer femenino. El placer femenino para mí fue como eso, como el gran búscate la vida. Búscate la vida. Búscate la vida y habla con tus amigas y además es que hay una movida rarísima que es que incluso cuando eres adolescente las charlas entre amigas van más enfocadas en el placer masculino que en el placer femenino. Porque las tías que tienen placer son unas guarras, movidas así rarísimas que te pasa por la cabeza cuando eres pequeña y que cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que todo tiene que ver con el patriarcado, con el machismo, con la culpa, con movidas que no son nuestras en realidad. Es que además los referentes que hay cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, muchas veces es el porno y el porno está enfocado a eso, a dar placer al hombre. Incluso el porno lésbico está hecho para hombres. No, hombre, yo de adolescente tenía que fingir que me gustaba el porno lésbico porque era lo que se llevaba entre los heteros y yo era súper maricón. O sea, ya me masturbaban viendo porno gay, pero era súper típico quedar con los colegas para ver porno lésbico y hacerse pajas. Claro. ¿Tú, Marc, qué educación sexual recibiste? Pues yo he tenido una educación sexual un poco distinta a la mayoría de la gente. O sea, por suerte, ya tengo un padre que es el doctor Buenaventura Clutet, que él es médico y lleva desde el primer caso que salió en España de SIDA, de VIH. Y entonces yo no recuerdo ni el primer día que empezamos a hablar de educación sexual. O sea, en mi casa ya era un tema completamente... Estaba intrínseco, ¿no? Completamente que se ponían encima de la mesa, el uso de un preservativo, la protección, la necesidad, el cómo uno tiene que conocer su cuerpo, lo importante que es hablar de sexo en edades tempranas y que, curiosamente, al hablar antes retrasa el momento de iniciación, que no es algo que incite a que tú quieras empezar antes, sino que también es muy importante para mí que haya un relajamiento, que cada uno empiece a tener relaciones sexuales cuando quiera, pero cuando esté preparado. Que nunca se sienta como forzado a cruzar esa puerta ese primer día, que para mí es algo muy bonito y para recordarlo toda la vida. ¿Vosotros habéis consumido porno alguna vez? Sí, claro. O sea, yo he visto porno, pero de verdad, no es por tirarme el moco, me da igual, no soy consumidora habitual de porno, lo he visto pocas veces porque nunca encuentro mi sitio. O sea, no... Las primeras veces que vi algún vídeo porno cuando era adolescente sí que me he quedado como muy shockeada, en plan, ¿por qué le está escupiendo? No entiendo qué está pasando. ¿Y tú, Mar, tú consumiste porno alguna vez? O sea, que vivimos en un mundo que es casi imposible no tener inputs de porno, porque hoy en día estás en internet y lo que tienes que ir es cerrando ventanas para que no vayan apareciendo muchas veces, ¿no? De base de información a los niños empiezan a unas edades súper tempranas a consumir imágenes ya durísimas y que eso es lo que les marca el crecimiento neuronal y estandarizan lo que es el sexo y para mí ahí está la gravedad. Otro tema de la pornografía que es también muy peligroso y es que el uso del condón es prácticamente inexistente. Hay, bueno, de hecho hay secciones en la pornografía que ya directamente lo vas a buscar que se llama Varevac, es directamente a pelo, ¿vale? ¿Pero en el porno normalmente hay condón o no hay condón? No, o sea, es raro ver condón. Vale, vale. Existe condón, por supuesto, pero los inputs que recibimos es de relaciones sexuales que son súper instantáneas del momento. Te pillo y para adentro. Aquí te pillo, aquí te mato, para adentro y sin condón. O sea, ¿qué mensaje estamos mandando a los jóvenes? Pues que estamos mandando un mensaje de que las tías se tomen las pastillas anticonceptivas. Ese es el mensaje, claro, porque nadie se quiere quedar embarazado, pero si no hay condón, ¿qué va a pasar? Y a confundir embarazo no deseado con ITS, con VIH y con todo, que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos pasando por alto y omitiendo todas las enfermedades que hay. Claro. Por decir, el VIH y todo el resto, ¿no? Que ahora también hay mucha gente que únicamente toma como el PrEP en el mundo homosexual para tener relaciones. A mí me lo han dicho, tranquilo, tomo PrEP, no te pongas condón. Y yo no tomo PrEP. Y el resto de enfermedades, ¿qué sucede con ellas? Y en las películas no se usa preservativo, pero en la vida real se usa mucho menos de lo que se tendría que utilizar. Y todavía seguimos cayendo mucho en el error de pensar, uy, pero es que tiene buena cara o lo conozco un poco o seguro que no tiene nada. Y dices, nunca lo vas a poder ver en una cara. Entonces, uno tiene que protegerse. Y usar preservativo puedes tener sexo maravilloso utilizándolo. Y no es como que vas a dejar de sentir ni que te va a pasar absolutamente nada. Te vas a proteger. Y al contrario, puedes ser mucho más libre, sobre todo cuando descubres a una persona y la conoces y no sabes ni de dónde viene, ni de dónde va, ni qué ha hecho con su vida, ni si tiene que pasar algo. ¿Crees que en general, ya no solo por el porno, sino por las series, la ficción, se vende una idea muy romántica del sexo? Estamos como obsesionándonos con el orgasmo apoteósico, todo tiene que tener el manual de sexo oral, no sé qué, tal, corrernos a la vez. ¿No tendríamos que disfrutar más de un sexo imperfecto, más natural, más real? Pues hombre, desde luego. Y es que además, cuando ves ficciones en las que el sexo está mejor representado, o sea, yo lo agradezco muchísimo, porque es que además entro mucho más en la ficción. ¿Y te pone más cachonda o no? Claro, desde luego, porque además, todo lo que sea empatizar con algo que conoces y que consideras real, cala más en ti. Y te hablo de series que no son eróticas, pero si tú ves una serie en la que el sexo te resuena, yo ya soy más fan de esa serie, no sé cómo explicarte, ¿sabes? Claro. Porque sí, porque normalmente está como súper estereotipado. El orgasmo a la vez, las posturas las mismas, el gatillazo la misma broma. Y esto, cuando habéis hecho alguna escena, a lo mejor habéis sido conscientes después cuando habéis visto esa escena y habéis pensado, o sea, habéis llegado a plantear, hostia, estoy interpretando un personaje que vende un estereotipo. Claro. Sí, por supuesto. Sí. Y no podrías como actores decir, oye, proponerle al director, ¿no crees qué tal y qué cual? O es meterse en donde a uno no le llaman. Yo creo que cada vez, yo en mi caso cada vez lo hago más. Es decir, hay cosas que ya no quiero hacer porque quiero dejar de favorecer a un tipo de imagen, a un tipo de mensaje. Y cada vez, si antes cuando me llega un guión digo, chicos, a mí esto no me gusta, preferiría no hacerlo, prefiero hacerlo de otra manera porque no le damos una vuelta y tal. Aparte, cuando actúas, si no estás a gusto con lo que vas a hacer y de alguna forma no te lo crees, es muy difícil. O sea, si yo me doy vergüenza a mí misma... Es que no es creíble y se nota. Sí, sí, tenemos que fingir, pero si lo acercas más a lo que puede ser la realidad, te ayuda muchísimo y yo siempre intento hablarlo y exponer mi punto de vista, respetando también y entendiendo que el cine, la televisión tiene un lenguaje, tiene unos tiempos y hay que ceñirse a ciertas cosas, pero dentro de este marco de actuación, pues buscar la forma para que sea más orgánica, sea más bonita, más poética en los casos que se pueda y más real. Bien, los videoclips también creo que son una fuente inagotable de cosificación del cuerpo de las mujeres, se comunican prácticas sexuales como tríos orgías en el que casualmente siempre hay una mujer y un montón de hombres. O sea, no todo en los videoclips, pero ¿qué imagen crees que estamos dando con esos videoclips? ¿Qué clase de educación, inputs, estamos dando a los jóvenes con todos esos? Sí que para mí siempre es como satisfacer lo que el hombre poderoso y el económicamente bienestante casi siempre pues quiere y no la búsqueda de ser como uno quiere y como uno es y que de esa forma es como puedes llegar a gustar si no tienes que tener el culo del reggaetón, las curvas, las formas, moverte, saber provocar de la forma X. Tienes que saber hacer twerk. Porque si no, no vas a gustar y ¿qué estamos enseñando realmente? Independientemente de la música, que puede ser maravillosa en muchos momentos. Es una línea como muy fina, ¿no? También es muy guay que tanto Lola como Rosalía como Batyal tienen cuerpos completamente distintos y muestran un tipo de sensualidad y de movimiento muy distinto y eso es muy interesante, eso está muy guay. ¿Y las redes sociales? ¿Nos idealizamos a nosotros mismos con tanto retoque, tanto filtro que está muy guay y verse en plan ¡Oh, me encanta! Pero luego, claro, imagínate que tú ligas con alguien a través de Instagram o Tinder o lo que sea y claro, te retocas y luego la realidad es otra. A mí lo de Instagram creo que es las cosas que más miedo me dan con para la gente joven. El tema este de que ahora ser lo más es ser Instagramer y que un Instagramer sea bellísimo, espectacular, cuerpazo, felicidad extrema, o sea, esa imagen me parece terrorífica como catálogo. Es que... Te asusta, ¿no? Me asusta muchísimo porque creo que yo no soy una persona que me compare mucho ni esté fustigándome por no ser ni nada de eso, pero si yo a veces digo, siento en mí la cosa esta de joder, qué guapa o qué tal, coño, una niña de 15 es peligrosísimo eso, No tiene esa capacidad y has dicho una cosa importante, la comparación. Claro, hombre, eso es muy peligroso para una niña que está formándose en valores, en... La culminación del ego de cada uno de nosotros y cuesta mucho encontrar gente que utilice las redes para mostrar no solo la idealización de su vida, sino también los momentos reales, como que todos vivimos ahora las realidades de la gente a la que seguimos, porque sabemos la vida de todos, ¿no? De lo que nos quieren mostrar, pero solo estamos viendo esas partes maravillosas y cuando... Yo creo que eso nos afecta porque cuando... La vida no es maravillosa y cada día tenemos momentos altibajos y momentos muy duros y en cambio tú estás viendo que todo es maravilloso y tú dices, uy, pero yo ahora no me siento así, pero en cambio tú eres incapaz de subir ese momento en el que te debilidad tuyo y mostrarlo. Claro. Y entonces, pues si nos miramos y tenemos el michelo, tenemos la arruga, tenemos lo que sea, pues a lo mejor lo intentamos corregir para adaptarnos a ese estándar. Una pregunta que tiene que ver con la idealización del sexo y es, ¿alguna vez habéis intentado imitar alguna escena romántica de una película o de alguna escena sexual de una película o del porno o whatever y os ha salido regularcillo? Pero, por favor, no me respondáis ahora porque lo vais a hacer en vuestros perfiles en Instagram. Os he puesto en un compromiso y espero que no, chicas. Bueno, ahora sí que hemos llegado al final del programa y tengo una sorpresita para vosotros y vosotras. ¿Qué es eso? Bueno, estos son unos calcetines que ha creado la marca, vale, Durex, que son una maravilla, Conversations Durex. Y vienen con una pregunta antes de dároslo. ¿Sexo con o sin calcetines? Sin. Sin. Pero puede ser que un día se escape un calcetín que se queda puesto, ¿no? Pero preferís sí, ¿no? Sí. Pues os habéis ganado vuestros calcetilitas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ha sido súper enriquecedor. Creo que es importante precisamente por lo que hablábamos del tema de la educación sexual que falta en las aulas. Pues sí, yo invito a todo el mundo a que vean este tipo de programas, a que escuchen testimonios reales y poder servir de inspiración para mucha gente. Muchas gracias, Ana y muchas gracias, Marc. Gracias, Luc, de verdad. Y hasta aquí el capítulo de Conversations de hoy. No olvides, debate en los comentarios, comenta tus experiencias personales, tienes que opinar de lo que hemos hablado, pero siempre, por favor, desde el respeto. Por supuesto, comparte este vídeo para que este debate se extienda en todo el mundo y no olvides suscribirte a este canal para ver este y muchos más vídeos. Bueno, y por supuesto, dale like a este vídeo si quieres más Conversations que sé que sí. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho, Magas. Chau.